Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo video bastante raro en el canal porque si bien es algo que yo siempre comenté que tenía muchas ganas de hacer, mi idea era empezar en el 2020 y dije, bueno ya fue, voy a hacerlo, y que es esto? entonces, les cuento a mi me gusta mucho el pop, me gusta mucho el pop a pesar de esta barba y el pelo largo me gusta mucho el pop, disfruto mucho el pop, no solo el pop en inglés sino que además también me gusta muchísimo el pop en francés tienen muy buenas bandas en Francia, son muy geniales, si quieren después les paso un par de cosas pero me gusta mucho, me gusta mucho el pop y dije, si me gusta tanto el pop, como puede ser que me escuche K-pop? entonces, hace un tiempito en Twitter les pregunté a mis seguidores, que podría escuchar, no? recomendándoles, además también que me gustan mucho, mucho las bandas de mujeres es como que me gusta mucho escuchar mujeres cantar me pasa medio raro con los hombres, que es muy raro que pueda escuchar muchos hombres cantar entonces, es como que no me acerco a esas cosas pero, con las mujeres si me gusta mucho escuchar mujeres cantar y dije que me pueden recomendar, no? les pasé mis playlists empezaron a investigar un poco y dijeron es más bueno, escuchate un par de personas, no? y entre todas esas recomendaciones que me hicieron fueron muchas personas recomendándome Blackpink entonces, puse Spotify, puse Blackpink y dije, por el amor de Dios, que es esto? porque era hermoso tenía todo lo que me gustaba la tarde, cuando llego a casa, dije, bueno, voy a mirar un video maybe kill this love quedé fascinado fascinado pero, ustedes no se imaginan la sonrisa que tenía o sea, realmente curó todos mis males y es como que dije, no puede ser que ustedes personas, quizás ustedes son nuevas, no? pero todas las personas que están en el canal hace mucho tiempo saben que lloro mucho viendo series me enojo y demás entonces, es como, no puede ser que me hayan visto tanto llorar y que no disfruten de mi felicidad, no? y dije, esto es mi felicidad y dije, voy a grabarme viéndome videos no solo de Blackpink no solo de Blackpink quiero hacer reacciones de videos de Blackpink que ya vi kill this love y vi también solo de Jenny porque estoy perdidamente enamorado de Jenny entonces fue como que salió uno atrás del otro y no pude detenerme no fui demasiado rápido para darme cuenta que era lo que quería hacer con mi futuro y dije, bueno, nada voy a hacerlo con los otros videos y si bien me sé todas las canciones porque las escucho en Spotify hace por lo menos un mes y lo único que escucho en Spotify es a ellas dejé de escuchar todo el resto de lo que escucho y escucho Blackpink entonces es como que nada, me gustan mucho las canciones así que por ahí voy a tratar de no cantar igual porque, bueno, nada quiero evitarlo además estoy medio resfriado así que no sé si me quieren escuchar cantar pero, nada dije, voy a empezar voy a empezar a hacer esto y voy a hacerlo en los domingos y a partir de ahora entonces no hoy sino el domingo que viene pero este domingo van a tener uno de Blackpink y probablemente le vas a dar uno de BTS también le quiero dar un peda a BTS porque si bien escuché un par de canciones en Spotify es como que escuché una vez guardé las que me parecieran simpáticas en la playlist y no escuché más entonces la reacción a BTS va a ser como bastante más diferente porque no sé ni siquiera qué canciones escuché no, no me sé los nombres así que probablemente vea videos de BTS así que en teoría lo que voy a hacer va a ser Blackpink, BTS y además también quiero que me recomienden bandas de K-pop y canciones obviamente y videos clips y lo que quieran pero quiero que me recomienden cosas para ver la idea es que siempre haya Blackpink y probablemente también BTS porque me parece que tiene mucho para ver y por lo que tengo entendido es muy buena entonces es como que además lo que escuché me pareció como que era bastante copado no es como que necesito quizás meterme más de lleno pero lo que voy a hacer va a ser sí o sí probablemente que haya un video de Blackpink uno de BTS y la idea es que además también haya uno extra de cualquier otra banda porque hay un montón de otras bandas así que nada esa es la idea eso va a ser a partir del domingo que viene este domingo solo van a tener Blackpink y no sé cuál va a ser la otra probablemente sea este Fake Love de BTS que es algo que tengo acá en estos momentos todo lo de Buffy acá es porque acabo de grabar un video de Buffy así que si quieren pueden ir a verlo también pero si no vamos a ver esto entonces nada ya básicamente saben un poco todo las amo entonces nada eso ah rápido les digo mis credenciales ¿cuáles son mis credenciales? soy crítico de cine y televisión estudié para ser guionista también si bien igual me gusta más la crítica y por eso estudié guion sino para entender bien cómo funciona todo el sistema del lenguaje cinematográfico además también estudié muchas cosas en realización animación es como que me gusta mucho saber sobre el tema para poder criticarlo así que probablemente le preste mucha atención a lo que es la estética y demás porque me cae bastante bien eso y que además también vi por ejemplo en Killer Love y en Solo que son cosas que el K-Pop hace muy bien así que nada me voy a concentrar bastante en eso y además por suerte acá la música ya la conozco así que va a ser más fácil quizás con BTS me distraiga con la música porque no la conozco pero con Blackpink por suerte ya las conozco así que sería más fácil para mí poder prestarle atención a otras cosas y no concentrarme solo en la letra de las canciones ¿no? pero bueno nada vamos a darle play tengo muchas ganas de ver esto porque me estoy murtiendo las manos hace como un mes para no ver estos videos porque realmente nada me encanta me encanta Blackpink así que voy a darle play a dru dru du pam 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 bueno me van a ver mucho volviendo hacia atrás para que apreciemos a Jenny que está preciosa Jenny siempre miren eso chelizo está muy linda reina 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 del planeta la amo la amo estoy enamoradísimo de ella enamoradísimo miren lo que es que buena es la transición que buena es la transición volvamos atrás un poquito pero como cambia el ajedrez muy bueno eso muy bueno Lisa por favor perdonen no pero tenía una cola voy a sacar los subtítulos tú estás ya conozco la canción tiene una cola gente igual dice I'm Foxy así que tiene mucho sentido que tenga una cola que hermosa que es Lisa Lisa es preciosa el otro día vi el video de ella bailando que hizo creo que para él me parece que fue Such a Woman Rosé me gusta mucho como me gusta mucho como Rosé y She's So rompen con todo lo que vienen haciendo las otras dos esa es una de las cosas que más me gustó Blackpink como están constantemente jodiendo entre lo que es el hip hop quizás más metido cuando agarra cuando le toca a Lisa por lo general se mete abajo en un trap y es como que arranca con eso y de la nada pum te rompen todo Rosé y She's So que es hermoso lo que hacen que preciosa que está había visto un gif con eso che 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 el vestido el vestido de She's So es precioso tiene el mejor outfit de acá eh tiene el mejor outfit de todos acá si 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 es como que el negro con brillos y el blanco acá le queda muy bien y como que se destaca muchísimo alrededor de todo esto bien bien She's So hermoso en serio parece como el look o no sé es tremendo el flow esta chica tremendo 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 wow están apuntando es como que ella se cayó y está ahí era como es como que se cayó y estaban todos como sacándose fotos con ella como querían formar parte de su historia y que cuando se cayó y cometió un error ahora es como que están todos apuntándoles con el arma che es muy copado eso muy copado me parece así como el mejor por ahora no faltan pero el mejor como mensaje el mejor mensaje se lo dieron a She's So la mejor ropa se la dieron a She's So por ahora así que ojo ojo roce que linda es y al rojo le queda hermoso cual roce bueno acá ganó ganó Jenny Jenny está preciosa en estos momentos preciosa si Jenny llegó bueno el fuego atrás como se zarpan lo que es la estética de estas cosas son salvaviciosas son salvaviciosas si no estoy hablando muy poco de Lisa pero bueno hermosa está Rosé por favor bueno Lisa ahí está muy linda que buena esa entrada los piecitos como entraron al ritmo muy copado ah eso les quería decir porque lo vi al principio y no puede ser que no hayamos tenido tan poco a mi me parecía que ah no sé como bueno pará vamos a parar denme dos segundos ahí era no importa ese frame de Lisa con ese vestido rojo voy a hacerle una screenshot y después se lo voy a poner acá pero ese vestido rojo por favor como rompen con todo este beat es jarpadísimo muy bueno eso muy bueno eso muy bueno aparte está bueno que la pongan a Lisa ahí adelante porque es la que mejor baila y es como que todo muy bueno en las manitos voy a cerrar esto me molesta no lo puedo cerrar bueno no lo puedo cerrar pero por favor vean vean a Shizu que bueno que la pongan adelante ahí muy bien muy bien Shizu muy bien esperen 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 volvamos acá vean esta simetría chicos vean esta simetría en el medio en el medio están Lisa con Jenny pantalones largos las reveras blanca y negra guantes a los costados no puedo sacar esto pero a los costados están Shizu con pantalones cortos bueno no son pantalones creo que es un vestido que tenía una pollera pollera mangas largas roce vestido mangas largas piernas al aire muy bueno ahí está si 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 una bomba gente una bomba igual lo que más me gustó fue el momento de Shizu de acá este este es el momento que más me gustó mucho me gustó muy bien eh muy bien porque además es como un mensaje muy zarpado y además por todas las cosas que les pasaron yo estuve investigando un poco más que nada con pobre Jenny tuvo un par de problemitas en el pasado y es como que es tremendo tremendo no sé ellas la verdad es que tendría que ponerme a buscar sobre el resto pero ustedes por ahí me pueden dar un poco más de información pero es tremendo este mensaje de como nada pobrecitas siento que tienen demasiada presión y además tienen a los paparazzis como corriendo de un lado para el otro me gustó mucho nada igual la canción la conocí así que no puedo decirles nada sobre la canción porque la canción es una bestialidad y ustedes lo saben yo lo sé todos lo sabemos pero nada los videos que sé yo Kill This Love es tremendo she hizo los mejores outfits los mejores outfits este me hace acordar mucho a algo que usa Lauren de Churches no sé si conocen esa banda escocesa de pop es hermosa si escuchenla pero usa mucho esta ropa así como invisible abajo va invisible medio traslúcido a ponerle transparente es muy buena y está realmente linda los mejores outfits se lo dieron a Jiso el que estaba al principio es muy lindo y igual el que me gusta mucho también es el primero que usa el segundo mundo que usa es lisa este esto esto además ni hablar de todo rosa preciosa pero este vestido no sé si es vestido o es un un mono porque es un mono pero hermoso nada vamos a ver vamos a ver cómo seguimos con esto no sé cuál será el próximo cuál quieren que sea el próximo ya vi Kill This Love y solo después del resto está todo listo para ver realmente sea Bumbaya me gusta mucho Bumbaya nos vemos la próxima si les gustó el video por favor compartanle like suscríbanse me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran me pueden salir en mis redes sociales que les gustadito recomiendenme qué otra banda y qué otras canciones de BTS y Blackpink quieres que escuche chau chau